Gracias, diputado presidente, con la venida de esta honorable mesa directiva y con la venida de todos ustedes, compañeras y compañeros. Las diputadas Anaís Miriam Burgos Hernández, Beatriz García Villegas, El Valdana Duarte, Karina Labastida Sotelo, María de Jesús Galicia Ramos y los diputados Eleodoro Sepúlveda Ávila y Max Agustín Correa, en representación del Grupo Parlamentario de Morena y la 60ª Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 51 y segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera 30, 38, fracción primera 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Sometemos a consideración de este honorable pleno de la legislatura para su estudio y dictamen, la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adiciona los artículos 4, 5, 10, 11, 13, 14, 29, 88 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de mecanismos de participación ciudadana, lo que realizamos con base a la siguiente exposición de motivos. La participación ciudadana se ha conceptualizado como la acción colectiva de actores sociales e institucionales, de integrar, proponer, controlar y evaluar críticamente los procesos de decisión. Del mismo concepto, podemos decir que la figura de participación ciudadana es un instrumento de fortalecimiento de la democracia mediante la implementación de procesos para legitimar decisiones públicas. El desarrollo de los instrumentos para la participación ciudadana están teniendo una gran relevancia, aunque su implementación signifique una serie de retos importantes, entre los que podemos mencionar el reconocimiento real del derecho a asegurar la participación ciudadana, la creación de un marco normativo efectivo, reforzar el sector asociativo y no organizado, crear culturas más participativas, entre otros. Teniendo en cuenta el gran reto que significa la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, pero también la gran importancia de garantizar que la ciudadanía participe en las decisiones gubernamentales, el gobierno actual federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el reconocimiento a la participación ciudadana, como un medio para el fortalecimiento democrático y acciones para promoverla. Desde el gobierno federal se ha reconocido la participación ciudadana como un medio para el fortalecimiento democrático, dotándose de una democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales, con lo que se ha reivindicado el principio de que el gobierno mande obedeciendo y queremos una sociedad que mandando se obedezca a sí misma. Con el solo hecho de que la participación sea parte importantísima del proceso de fortalecimiento de las decisiones democráticas, esta legislatura debe promover esfuerzos para incorporar a la ciudadanía a las decisiones públicas, mediante una agenda de resultados y partícipe de avances para proponer la participación. Su efectividad y la capacidad de los mecanismos gocen de plena legitimidad. La revocación del mandato y la consulta popular fueron las dos primeras figuras en ser propuestas en una iniciativa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para establecer las particularidades de su regulación. Por ello, en diciembre del 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se reformaban diversos artículos a la Constitución Federal para regular ambas figuras y donde se reconoce que la transformación democrática de régimen político al mismo tiempo funciona para cultivar una cultura participativa en las personas y en las organizaciones sociales. De estas reformas sobresalen los aspectos siguientes, en lo relativo a la consulta popular. Se incorporó el aspecto regional de los temas de trascendencia sujetos a consulta popular. En el caso de los temas regionales, se podrá solicitar a los ciudadanos de una o más entidades federativas un número equivalente al menos al 2% de los inscritos a la lista nominal de electores para la entidad o entidades federativas correspondientes. Se señala que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad del cargo de servidores públicos a la elección popular, las obras de infraestructura en ejecución, entre otras. Se realizará el primer domingo de agosto. En el caso de la revocación del mandato, se convocará al Instituto Nacional Electoral la petición de las y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos a la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponde al menos a 17 entidades federativas que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Se podrá realizar, solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. De manera general, la reforma constitucional dio origen a figuras descritas, asignó la organización del desarrollo y la ejecución del órgano electoral, estableciendo la cadena impugnativa y otorgando atribuciones al Tribunal Electoral. Pero al mismo tiempo, mandó dos cosas esenciales, que el Congreso de la Unión expida la ley respectiva y que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los de 18 meses siguientes a la agenda en vigor del decreto, garantizarán el derecho ciudadano a solicitar la revocación del mandato del personal titular del Poder Ejecutivo Local. A pesar del mandato de las legislaturas locales, por lo que respecta a la legislatura del Estado de México, hasta esta fecha no se han realizado reformas necesarias para cumplirlo. En diferentes momentos de esta sexagésima legislatura, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Morena, hemos presentado diversas iniciativas para reformar la Constitución Local, y diversos ordenamientos, así como para expedir la Ley de Participación Ciudadana. Para complementar este proceso, se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos cuarto, quinto, en su último párrafo, décimo, segundo párrafo, onceavo, primer párrafo, treceavo, primer párrafo, catorce, veintinueve, fracción octava, numerales uno, dos, tres y cuatro, y el veintiocho en su fracción catorce, reconociendo la actual a la subsecuente, así como adicionar a los artículos veintinueve, un párrafo del segundo numeral de la fracción octava y las fracciones décima y onceava, al igual que el ochenta y ocho bis con su fracción quinta, todos los de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Con estas reformas y adiciones, se pretende cumplir con el mandato constitucional generado por el Congreso de la Unión, cuyo término de dieciocho meses ya feneció, pero garantizando el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato, homologar nuestra Constitución con lo establecido en la Constitución Federal, en materia de mecanismos de participación ciudadana, generar las bases para garantizar los derechos de participación que tienen las y los ciudadanos, considerar la asignación de atribuciones de todo el proceso de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros más. Estamos conscientes de que las reformas constitucionales que se presentan, son tan sólo el primer paso del camino, que nos deberán llevar a la implementación de todo un sistema de participación ciudadana, donde se privilegie el derecho de participar en las decisiones de gobierno, pero será necesario también generar todo un marco normativo que permite implementar e instaurar en nuestra entidad los mecanismos de participación ciudadana. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta legislatura el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de garantizar la evaluación integral y permanente de las políticas públicas, programas y acciones en materia de desarrollo social, para que una vez sea analizado en las comisiones legislativas, a las que sea turnado, sea aprobado de acuerdo a sus términos. Firman las diputadas y diputadas proponentes y el grupo parlamentario de Morena y pedimos que se sumen por economía procesal todas las modificaciones a los diferentes artículos que acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados.